Elige una carta No importa, no importa Una carta Sin arena Mache Una carta ¿Has visto esa pieza? Sí Muéstralo a la cámara Muéstralo a ellos dos Yo no tengo idea de dónde está tu carta Vamos a encontrar tu carta Pero vamos a mezclar Vamos a mezclar Mezclar Y a la cuenta de tres Vamos a hacer Uno, dos, tres ¿Te acuerdas de tu carta? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de tu carta? No, 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 diga, no diga Esta es tu carta Esa es tu carta Esa 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 No Pon tu mano así No en esa Pon tu mano así Así Tu mano así Ahí Entonces esta no Entonces la dejamos ahí Pon la mano encima Entonces quizás Quizás Hacemos así Esta era de tu carta No, no, no Quizás Era esta tu carta Esta Tampoco Entonces hacemos así Y esa es tu carta Dale la vuelta Dale la vuelta esa No era No era Dale la vuelta Dale la vuelta ¡Ahhh! ¿Vale? ¡Brigado, obrigado, obrigado! ¡Brigado! 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 ¡La magia del mago tatarí! ¡Gracias!